hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les guste el vídeo pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capitulo hemos obtenido el huevo que ven ahora que todavía no ha abierto nada por el estilo y ahora nos vamos a la torre de piedra bueno aquí necesito a misterio para el corte pero lo haré fuera de cámara hablo de ir por el objeto claro pero antes puede ser un repelente quién sabe si me va a aparecer un pokemon salvaje o no vamos a ir por un objeto guau un fantasma equipo ayúdame ayúdame equipo bueno como sea como un fantasma dale stunk y voy a sacar a carla intimidamos al stunk y vamos a usar un picote o mismamente nos causa muy poquito daño debido a la intimidación vamos a un picoteo y acabamos con stunk y gana es carla gana experiencia pero porque colocó a carla sale chelos al campo de batalla bueno voy a colocar a gaby sam simplemente por el simple hecho de ganar amistad con ella aunque menos margen con lo que a carla y no a gaby porque vamos a ver espero que espero no arrepentirme después de porque el poder oculto puede ser cualquier tipo no a lo mejor puede ser un poder oculto tipo planta o algo por el estilo vamos a ver si con un hierbalazo suficiente para acabar con chelos ya está acabado y carla gana experiencia mi objetivo era que el vamos a paralizar aquí que es un guau a esto le llamo buena gana gaby desarrollo para aumentar la el ataque especial por seguridad vamos a me agotar por el simple hecho de que es de recuperarme lo que me quito que es un todavía no todavía falta más potencia su pavidad bueno ya perdió ya volvió a su potencia inicial el corte furia menos mal vamos con desarrollo esta es la paralizno sucio efecto mega gozar a ver quién drena nada más a quién si yo treino más que criquetoom gaby que drena más que criquetoom vamos a seguir drenando energía hasta acabar con criquetoom aunque pude haber usado desarrollo pero no creo que no hace falta este criquetoom y sus característicos sonidos y ganamos experiencia ganamos nivel a ver si gaby evoluciona con suerte eh tú no eres un fantasma eso es lo que trata decirte pero buena batalla entonces voy a colocar en lugar de carla a gaby por eso mismo por el simple hecho de revolucionar a gaby gracias a la amistad no para qué voy a perder tiempo se me había olvidado la piedra igual para qué que es happy me bueno ya verán la utilidad esto parece sospechoso pero vaya vaya otra batalla me ha quitado mis pokémon el equipo galaxia nunca me olvidaré de sus caras entonces para qué luchas porque bueno aún te queda tu clefa algo es algo no voy a usar desarrollo voy a usar desarrollo ah ese clefa es la pre evolución de clipaity oh oh me sabe mal usar desarrollo pero bueno voy a cambiarlo lo que sea por cua por con tal de quitarle la confusión a gaby nos tira a ver su dulce bueno adelante pronto moldes así que no caerá en el gran encanto vamos con derribo mismamente si bien hecho Matsuyun esta vez si acertaste el golpe wow y mira que potencia y ganamos experiencia y ganamos al calvo observando wow y vamos por ese objeto el revivir lo cual sería genial para cuando debilita mis pokémon por suerte eso no es un nuzlocke si lo hubiera sido imagínate mmm un objeto por qué no necesito desahogarme por favor lucha conmigo por su pollo faltaba más Vanessa saca a Buzz Light y y yo saco a Gaby vamos a hacerle hierbalazo y acabamos con Buzz Light mira si que esta vuelto poderosa y 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 nos enfrentamos a un par de vaqueros, no me importa dónde estaremos, si tus Pokémon están contigo, tienes que combatir, mis Pokémon es muy dinámico, déjame demostrártelo, y comenzamos con la batalla contra los vaqueros, padre e hija, Jan e Inés, Wilson y Fonitán, algo me dice que Gaby no pinta ahí, por suerte, Sheldin tiene un movimiento que puede ser de gran ayuda contra estos dos, voy a usar 10 balazos y que Sheldin puse tumbas rocas contra Fonitán, porque parece como si lo hubiera dado a Wizzel, pero no, no, acá era Fonitán, le bajamos la velocidad Fonitán, nos tira un piso todo, lo cual no me sirve nada contra Sheldin ya que atacamos primero, bueno, esta pistola de agua puede ser malo para Sheldin, puede ser muy eficaz, y ya el balazo, a ver si acaba con Wizzel, cosa que ya lo hace. voy a curar a Sheldin con el turno de Gaby, y que Sheldin, y que Sheldin acabe con Bonita usando Ultra Puño, pues está a favor. A ese le llamó un buen trabajo en equipo, Gaby y Sheldin. Y ganamos, a padre e hija, Jan e Inés. Bueno, ya nos derrotamos, y se nos acaba el repelente, cosa que no me conviene, porque puede venir unos Pokémon pesados a cortarme el paso. Y tenemos retroceso, la MT. Bueno, sería tentado enseñárselo a Gaby, pero no. Ah, y encontramos a un par de ancianas. Toma ese obsequio, es para que el camino de vuelta te resulte más fácil. Y tenemos amuleto. Dale, se amuleta al Pokémon que capitanea tu equipo. Los Pokémon salvajes no se aparecerán tanto, y podrás seguir tu camino. La Torre Piedra acoge a los Pokémon que pasaron la mejor vida. Algunos disfrutaron de mucho tiempo entre nosotros, otros no tanto. Pero todos encontraron la paz aquí. Venir ha sido muy considerado de tu parte, así que te ofrezco esta máquina o justa. Y... ¡Tarán, tátán! Tenemos la M.O. Fuerza. Ah, tenía que... Bueno. Que tengo que ganar alguna medalla. Y vete tú a saber. Vamos a ver si tenemos una cuerda de huida para... Para el camino fácil, pero no. Tenemos que devolvernos. Bueno. Lo cual es beneficioso para el huevo. Para el Pokémon que está en el huevo. Ya lucharé por fuera de cámara contra aquellos entrenadores. ¡Wow! Y sobró tiempo. ¡Tiempo! Y listo. Y salimos. Bueno, contra ellos lucharé por fuera de cámara Vamos a ver La vallacuaki para la confusión Lantano Aunque no sé por qué la cogí, la cogí Polinesia Vamos a ver Vamos a la sección de vallas Lantano Bueno, sin querer queriendo la cogí, la valla manlantano ¿Igog? Bueno, la valla Igog ¿Por qué no? La valla Igog es... ¿Picante? Y vamos a ver Por el momento no creo que no hay... Vamos a ver hacia el link Wow, justo lo que necesitaba Justo lo que recetó el doctor Y voy a irme al centro Pokémon Sí, 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 vamos, curame Y listo Ya está Voy a probar suerte A ver si alguno de los Pokémon que tengo Puede ser de gran ayuda para el periódico No, entonces no Olvídelo Ahora nos vamos Directamente hacia la ruta 210 Per Perazzi Otra valla perazzi Otra valla perazzi No, no hay Y nos vamos Y nos enfrentamos a un par de entrenadores Vas a ver De qué pedazo de equipo hacemos mi hija y yo Seguro que mi Pokémon puede ganar sin caer Casi sin esforzarse Comenzamos Con la batalla Un desafío a manos de padre, hija, Pepe y Ana Glamiao y Skonky Vaya, vaya Vaya con las vallas Vamos a paralizar al Skonky Y que Selin haga el ultra puño al Glamiao Un ultra puño para Selin Digo, para Glamiao Selin es la que utiliza Hace su pinta Wow, golpe crítico Ah, falló Gracias a Dios Megagodad Para al menos recuperar puntos de salud Y ultra puño para acabar con Glamiao Gaby sí que recibió un crítico No me importa si, no es muy eficaz Megagodad Con curarme ya me basta Bueno Falla Sí Megagodad Con el simple hecho de recuperarme Y rueda de fuego Si rueda de fuego no acaba con el Tunky Megagodad lo hará A ver si me voy a agotar Bueno, al menos me recupera Pero al menos me recupera Y ya es el momento de darle Knockout con un ultra puño Acabamos con Tunky Y ganamos la batalla Parece que esta vez nos han dado una paliza Ah, no me lo creo Y ganamos Y vamos a dejar Es el mejor momento para dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que suben mis videos Suscríbete Subo videos todos los días De acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Marco, jugador potente Garby, 7 en A Mati, 3 en 9 Mati, flay Y Matsuyun, gamer Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!